que fíjense la cantante irlandesa Sinido Conor recordada por su canción Nothing Compares to You además de haber causado mucha controversia allá en 1992 cuando en un programa de televisión rompió una foto del Papa Juan Pablo II en protesta por los abusos sexuales infantiles perpetrados por parte de algunos miembros de la iglesia católica en su país está de luto, ¿por qué? porque su hijo de 17 años Shane decidió quitarse la vida y aquí tenemos los detalles de esta triste noticia fue el jueves pasado que se reportó la desaparición de Shane el hijo de la cantante Sinido Conor de 17 años de edad el cual se encontraba en un centro de vigilancia por riesgo de suicidio en Dublín del que escapó horas más tarde las autoridades encontraron su cuerpo al parecer el joven decidió terminar su vida ahorcándose la intérprete utilizó sus redes sociales para confirmar la noticia la luz de mi vida decidió terminar su angustia terrenal hoy y ahora está con Dios aseguró la cantante quien también señaló como responsables a las autoridades irlandesas del centro donde se atendía y la agencia de menores de Irlanda por no haber hecho algo para salvarlo que Dios perdone al estado irlandés porque yo nunca lo haré voy a tomarme un tiempo privado para llorar a mi hijo cuando esté preparada contaré exactamente como el estado irlandés en las formas ignorantes, malvadas, interesadas y mentirosas permitieron y facilitaron su muerte agregó O'Connor en sus publicaciones más tarde tajantemente responsabilizó al estado por el descuido que provocó que el joven escapara del centro donde se encontraba incluso mencionó que sus representantes legales ya han tenido encuentros con los representantes de la institución la cantante también ha luchado por su estabilidad mental y emocional a lo largo de su vida tan solo en el año 2020 canceló la gira de conciertos que tenía programados para el 2021 por internarse en una clínica de desintoxicación para tratar adicciones y problemas psicológicos que lamentable esta noticia en verdad y mira tú ves las fotos cuando yo vi y me enteré ves las fotos de este niño a disgust también y lo ves tan lindo hijo de una de las mujeres más famosas a nivel mundial internacional dices es perfecta su vida pues no lo es ahí es cuando hablamos tanto de la salud mental de cómo atenderlos esta parte de cuando los ves raros cuando con los suicidios ahí está justamente no es que estés feliz si estás de alguna manera hay alarmas alarmas que tenemos que tener frente a estas cosas ¿no? y que también totalmente a ver ustedes chicos perdón totalmente y como dice Mónica no hay no hay una vida feliz nadie tenemos una vida feliz en el mundo en el planeta y aparentemente lo que es Oropel en realidad no sabemos qué es lo que hay por dentro a veces se vive con dinero con fama con popularidad con parejas con mujeres con amigos pero todo es simulado lo que hay adentro del regalo de la vida solo uno lo sabe adelante ¿qué es lo que tendrá que decir ella respecto al Estado a quien culpa o responsabiliza de cierta manera bueno después de un tiempo ella dice que lo dará a conocer sin embargo no sé si haya culpables o responsables es una situación que ella misma como madre no pudo evitar exactamente que bueno finalmente confía en una institución para que cuiden a su hijo y sean los responsables de ahora también este tema es bien importante porque no solamente creo yo que hay que estar pendientes de las alertas sino creo que la salud mental debería de tomarse como parte de nuestro día a día cualquier persona y así como vamos cada seis meses al dentista para cuidarnos los dientes y para hacernos la limpieza así tendríamos que ir cada cierto tiempo por obligación a un especialista para que nos determine porque hay veces que no hay alertas no hay alarmas y no sabemos que realmente estamos pasando por un mal momento que un especialista sí lo puede sí lo puede detectar y ayudar y actuar a tiempo creo así es pues fue una de las noticias tristes en verdad en estas épocas vamos a ver